Sí, muchísimas gracias PTT. Bueno, Giselle está saliendo en este momento del hospital de urgencia, le están dando el alta. ¿Cómo está Giselle? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien, bien. Bueno, ¿le han sacado la bala? No, me han limpiado, me han sacado la pólvora, me han limado un poco el hueso, pero la bala todavía está ahí. Giselle, ¿qué recuerda del momento en que ocurrió este hecho? Todo, todo, porque no perdí la conciencia, me acuerdo de todo. Ajá, ¿cómo fue? Yo venía de una fiesta y salía para afuera y escuché que remontaron un arma y me entró un tipo. Mi hijo estaba con mis dos hijos y la bebé recién nacida y ellos se acostaron porque la bebé dormía. Y bueno, me pedía plata y no me resistí. En un momento me apuntó de frente y me disparó. ¿Usted pensaba que, o sea, cuando recibió el disparo que se moría? ¿Qué pensó? Sí, imagínese, sí. Yo pensé que ya estaba. ¿Y que en ese momento, cuando recibió el impacto, el dolor fue grande, se desvaneció? Cuando me disparó, vi todo negro y lucecitas así, el zumbido de la bala y volví a abrir los ojos y lo vi, o sea, que me apuntaba en el piso y que una segunda persona le decía, pégale, pégale. Y yo cerré los ojos para hacerme la muerta y la dormida y no me disparo, se fueron. ¿Usted se hizo la muerta, literalmente? Sí, me hice la muerta para ver si se iba. Porque estaba muy nervioso el chico, así muy alterado. Fue rápido, yo no sé si estuvieron un minuto en casa, pero fue rapidísimo. ¿Ustedes tenían dinero, tenían plata? No, mi familia cobró una herencia, pero yo no cobro esa, porque yo soy adoptada. No cobro esa plata. Mi zapo es eso, ese divuelo. ¿Ahora está volviendo a casa? No, me van a hacer una tomografía a la Astur y vuelvo. Bueno, muchas gracias. Ahí está Giselle, en este momento nos piden quiénes están haciendo el traslado a hacerlo. Como dijo recién Giselle, van a la Astur y a hacerle una tomografía para ver cuál es el estado general. Pero igualmente la hemos podido ver bien. Estamos aquí. ¿Usted es familiar, amiga? Buen día. Es mi hermana eso. ¿Cómo? Es mi hermana. Es su hermana. Sí. Bueno, por suerte está con vida, primero. Como primero, sí, gracias a Dios. Con suerte estoy con vida, pero la está viendo como está. Fue algo tremendo lo que hicieron. Porque una vez que le dispararon a ella, tirada en el piso, le decían, si se mueve, si se pestaña, pégale un tiro. O sea, que le... ¿Me entiendes? Entonces ella, al escuchar los gritos de sus hijos, de su bebé, que tiene dos semanas, tiene un bebé de dos semanas, ella no sabe si levantarse, ayudarlos o quedarse ahí porque simplemente la iban a matar, ¿me entiendes? Entonces, ella cuenta así porque está nerviosa, pero realmente escucharle a ella cuando te lo cuenta, una impotencia, una rabia de no poder hacer nada. En ese momento, imagínate, sus hijos estando ahí y querían pegarle un tiro más para... O sea, si se movía ella, pégale un tiro para que no se levantaran, ¿me entiendes? Dicen, ¿los identificó? No, no conocía a ninguno porque tenía un pañuelo en la cara y entonces no los puedo reconocer. No sabemos quiénes son hasta este momento, no sabemos. Siempre cosas que se dicen, nada más, pero nada. Así que, bueno, estamos viendo. La van a llevarse una tomografía computada porque la bala todavía la sigue teniendo ahí con una 9 milímetros. La tiene ahí porque no la pueden sacarle, pero sí la operaron para sacarle todas las esquirlas y limpiarle ahí. ¿Cuánto tiempo va a estar internada, le dijeron? Y no sé, están viendo la tomografía computada para ver si le podrían dar el alta hoy o mañana. ¿Cómo es su nombre? Nancy. Nancy. Nancy es hermana de Giselle, nos daba su testimonio. Creo que muy fuerte también lo que contaba Giselle en el momento en que subía a la ambulancia para hacerse esta tomografía en otro hospital. Mientras tanto, ella va a permanecer internada aquí en el hospital de urgencia. Es un hecho de inseguridad, obviamente, que marca la violencia de los ladrones, de los delincuentes. Y por suerte, en este caso, Giselle lo puede contar. Volvemos a ustedes. Gracias, Luchi, gracias. Bueno, Luchi.